Hola, Camila. Hola, ¿cómo están? ¿Esperabas a tu flechado? No, para nada. ¿Por qué? ¿No tiene fe en usted? Sí, tengo mucha fe, pero pues... ¿Se le quitó la rabia? Ya, ya, yo no tengo rabia. ¿Ya pasó la rabia? Con nadie. Sí, ya está todo bien con ese hombre que la hizo pasar tantas rabias. Todo bien, superado. Hay que pasar la página. Camila sabe que él viene por sus ojos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí, sí. ¿Está dispuesta a sacarla de todo lo malo que le ha sucedido? En él, amor. Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Lleva cuatro años soltero. Sí. Sí. Se ha enfocado siempre en su escuela y en su profesión. Y está decidido a conquistarla. Sí. ¿Cuántos años tienes? 24. 24. Sí. Ok. ¿Eres celoso? No. Perfecto. ¿Eres una persona que ahorra o desgastador de dinero? Ah, ahorro, pero me gusta también divertirme, tratar a mi mujer bien, irnos a pasear, a disfrutar de la vida. Yo disfruto al momento. Gracias. Juan, cuando fue entrevistado con nuestro equipo de producción, dijo, ella está buscando confianza y yo soy el único, Juan, que se la puedo dar. Sí, yo. Quiero que Camila se dé una oportunidad de conocer a alguien verdaderamente positivo para su vida. Que no juegue con sus sentimientos como otro. Antonio, ¿por qué levantas la mano? Para, para, Juan. Sí. Ah, sí, claro. Juan, de qué más era tú puedes hacer, ya que ella ha tenido situaciones fuertes en su vida, de qué más era tú puedes hacerla sentir segura. Todos hemos pasado por algo difícil. Yo pasé por algo difícil. Yo nací en México, pero llegué aquí cuando tenía 6, 7 años. Yo fui bullied porque era un poquito gordo, pero uno se cae dos, tres veces, pero te levantas 4 y 5. Bien. Bien, 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 bien. Mírenlo a los ojos. No se pongan nerviosos, Juan. ¿Estás nervioso? Un poco, pero no. Relajado, relajado. Estamos en mañana, ¿es viernes? Sí. ¿Hay que disfrutar? Pero es que ella disfruta poniendo nervioso a Juan. ¿Oh, sí? Sí, sí, ya me di cuenta de eso. Camila, hoy viernes, que sí, que sí, que no, que no. De verdad, gracias por venir. Muy valiente, pero no, perdóname. Está bien, está bien. Gracias, Camila. Juan, querido. A pronunciar de pedirse de ella. Gracias.